¿Cuánto? ¡No! ¡Hostia! ¿Qué peso? ¿80? ¿100? ¿80? ¿80? ¿200? ¿80? ¿100? Vamos a ver, si le quería ver a la de Samuero ¿110 nomás? Te di, saludá No, pero debe haber como... 800 kilos, ¿vale? ¿Tal? ¿De escolar? ¿Estas parecidas? ¿Estas parecidas? ¿Estas parecidas? ¡Qué ricas! ¡Ah! ¡Ah! Arriba no era así! ¿Quién ha sembrado acá lo mismo aquí? ¿No? 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 No. Y la arruin. No. Metálic Jeremyث